Acompañan la guapa Paloma Yerobi y Gustavo Mayer, dos grandes actores que por estos días están presentando la obra La Tercera Edad de la Juventud. Así es. En el Teatro Mario Barragallosa, ¿no? En el Mario Barragallosa, en la Biblioteca Nacional. No sé por qué nos han convocado, si nosotros somos jóvenes todavía. No, yo soy menor que mi personaje por si acaso, cinco años. Yo no estoy en la edad de mi personaje exactamente, o sea que estoy fregado. ¿Cuál es tu personaje? Yo creo que es Mario. Mario y Paula, que es el personaje que hace Paloma, son amigos de un grupo de cinco, que son amigos de hace muchísimos años. Y durante muchos años han pasado muchas cosas, y se encuentran este fin de semana en esta casa de playa, en la casa de Iván, de uno de los miembros de este grupo. En Santa María. En Santa María. Y ese fin de semana sirve justamente para notar ciertas, para salir al aire ciertos trapitos, salen algunas cosas de la historia que algunos no sabían y que otros están enterando. O sea, es una comedia muy entretenida y muy ligera, muy rápida, muy dinámica. Comentábamos nosotros que hace poco recién nos hemos dado cuenta lo divertida que es la obra, ¿no? Claro, nos dimos cuenta con el público, ¿no? Claro, la gente se vacila en todo momento. Y en esta reunión de los amigos yo llego con un novio que tiene 23 años, a diferencia de todos que somos treintones en la historia. Entonces la llegada de este chico tan joven nos empieza a remover un poco y a darnos cuenta de que ya no somos los jovencitos que éramos antes. La remueve a las mujeres. A las mujeres. A las mujeres. Bueno, a las mujeres las vamos. A los hombres le da rabia. Él es el único que no es del grupo, digamos. Exacto. Y Ana, que es que aquí vemos ahí, que es a Karina Jordán, que la vemos en pantalla, al lado de Oscar Lopes Arias, que también es Iván en la obra. ¿Quién más? ¿Quién más participa? Rosalo Molina, que es el personaje de Carlos, que es el personaje que vive en la obra. Y... Me dice Giorgio, que hace el personaje de Elena. Que es la esposa de Mario, mi personaje. Y nos acompaña también Andrés Vise, que se rompió el pie. Sí, sí, sí. ¿Ya está bien? No, todavía no. Así que lo está reemplazando durante ese tiempo Bruno Ascenso, que ha agarrado la obra en tres días. Increíble. Y tres días, cuatro días, ¿no? Es una maravilla. Sí, y qué capacidad, ¿no? Nos salvó la obra. Nos salvó el montaje porque no podíamos estrenar. Bueno, parece que ustedes están preparados para eso, ¿no? Porque puede pasar. Claro, claro. Siempre hay la posibilidad. Puede haber un día malo para un... Incluso el mismo día puede haber un cambio de actor o de actriz. Puede pasar. Si alguien tiene un accidente o algo pasa, alguien tiene que tener la capacidad de reemplazarlo. Incluso ha pasado que el director ha tenido que reemplazar en algunos casos, ¿no? Que es el que más conoce. Y le ha pasado a Giovanni. A Giovanni le ha pasado en la chunga, creo. En el estreno. Bueno, Giovanni Cixia dirige esta obra que se ve buenísima. Según el argumento que Leo dice, cuenta la historia de Iván. Es un periodista que sale con Ana a pesar de estar enamorado de Elena, quien es su mejor amiga. Elena también ama a Iván, pero se casó con Mario. Carlos, amigo de los cuatro personajes anteriores, es gay. Ese no es el tuyo. Dijiste que era Mario, ¿no? Era Mario. Carlos vive aferrado al recuerdo de un amor imposible. Y de Paula, quien sale con Renzo, un chico que es tu personaje, ¿no? Que es mucho menor que ella. Ellos se reúnen a la playa Santa María. Bueno, salen a la luz estos recuerdos que siempre hay en los grupos, ¿no? Siempre. Siempre hay historia que muchas veces que no se cuenta, ¿no? Que no se dice o no se conversa. Pero que a veces salen un momento que no te... Los trapitos. Los trapitos a veces no te esperas que lleguen, ¿no? Y que pueden ser muy divertidos dependiendo del punto de vista de cómo lo veas. ¿Y es así enredada la obra Paloma o no? Porque según lo que he leído, el argumento es... Es enredada, es muy rápida. Hay muchas situaciones. Hay muchas situaciones y entre risas y risas aparecen momentos feeling, ¿no? O sea, es una comedia ligera, pero sí tiene mucho de sentimental. Eso es lo que yo te decía. De sentimental. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Hay suspenso, hay partes noveleras. Además, acuérdate que la ha escrito Eduardo Adrián Sen, que es guionista. De OCDE, ¿no? También, exacto. Es uno de los directores... Bueno, actualmente es el actor que tiene más montajes en la... En dramaturgo. En dramaturgo. Y en la tele es lo que le gusta, ¿no? Las situaciones, es lo que le gusta a la gente. No contemos más, porque la gente puede ir al Teatro Mario Vargas Llosa, en la Biblioteca Nacional. Para terminar, quería conversar sobre ustedes. Paloma es casi... Ustedes no saben, mucha gente sí lo sabe, pero es casi una estrella en Ecuador. Has hecho telenovelas y me han contado que estamos volviendo para hacer una película. Exacto. ¿No? Ecuador te abrió las puertas. Me abrió las puertas, fui como jugando a hacer un casting y me quedé tres años. ¿Te quedaste tres años ahí? Exacto, claro. O sea, ahorita he regresado a grabar Clave 1 y ahorita la obra. Justo después de que estábamos enseñando a señorita Julia. Y ahí te fuiste. Exacto, me fui. Y ahora vuelves para una pela. Vuelvo a Ecuador a grabar una película. Igual voy a seguir viniendo y... Nada, yo me quiero quedar acá, pero Ecuador siempre voy a regresar. ¡Ay, amor, amor, no te voy! Y a Gustavo lo vemos en la Academia, ¿no? En Canal 4. En América, efectivamente, en la Academia. En qué tal mañana. En qué tal mañana también, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. En la obra y también en otro proyecto que también estamos, en el que estamos Palomello, que ya se sabrá más adelante que estamos recién avanzando. Pero bueno, actualmente nos pueden ver a los dos juntos y al resto del elenco. Oscar López Arias, Karina Jordán, Gonzalo Molina, Melisa Giorgio, actualmente Bruno Ascenso. Y luego va a estar Andrés Vizze retornando con nosotros. En la tercera edad de la Juventud, en el Teatro Mario Vargas Llosa, se van a divertir como no tienen idea. El domingo voy a estar por ahí. Las entradas están en la mente, en Tele Ticket. En Tele Ticket. Y también en la boletería del Teatro. En la boletería. Muchas gracias, ¿ah? Suerte. Gracias a ti. Estuvimos con Paloma Yerovi y Gustavo Mayer. Vayan a ver la tercera edad de la Juventud, que pinta para una gran obra, una gran comedia. Y nada, solamente desearles un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao.